La playa de Sabinillas, en Manilva, desde la provincia de Málaga, Costa del Sol, Andalucía, España. Es una playa urbana con paseo marítimo. Tiene 1.700 metros de longitud con unos 50 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como aseos, duchas, sombrillas y hamacas, vigilancia o salvamento. Además, se encuentra muy cerca del núcleo urbano de la población de Sabinillas donde podemos encontrar de todo. Su arena es fina y suave, agradable al tacto, aunque en algunas zonas se parchea con arena gruesa de grava. Sus aguas son limpias y cristalinas de buena calidad, con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo. En una zona de la playa encontramos las tradicionales embarcaciones de madera sobre la arena, típicas de los municipios costeros de tradición pesquera y marinera. A espaldas de la playa destacan la desembocadura del río Manilva y barriadas vacacionales. Esta zona es ideal para hacer turismo en familia con todo tipo de comodidades y actividades para disfrutar del sol y el contacto con el mar y la naturaleza. La playa de Sabinillas está situada entre la playa de la colonia y el límite con el término municipal de Estepona, donde también se encuentra la playa de la Galera.